Si este escenario, si este escenario podía llevar el nombre de este abuelo del corazón, Miguel Tancredi, el carrilero, no lo dudaron para nada. Miguel, viejo querido, desde el principio de este campo yo creo que estuviste casi en la parte alambrando. Vení para el escenario, venga porque sé que... Sí, 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 sí. Adelante está el banner. Y me cagaron de... ¿Qué haces? ¿Ya voy a tener el cuchillo de Javier? Para cualmente tenés cuidado, no te cortas los siete hilos de alambre. Buenazo el cuchillo de Javier. ¿Tenés cuidado? ¡Ay, vosotros está liguos! ¿Para que el banner? Perdón, dale algo malo. ¿Qué te haces, negro? ¿Qué te va a hacer? Ven adelante este escenario, o el mangrullo que está en la esquina, nosotros la trasladamos para acá para más comodidad. Pero va a llevar el nombre... Mostrárselo, negro. Mostrárselo, Miguel Tancredi. ¡Qué bárbaro! Ahí. Es parecido a vos, viejo, ¿eh? ¡Qué pinta que tenés, viejo! ¡Qué lindo que estoy, sí! ¡Qué bárbaro! Che, siempre fui lindo ahí. Yo les pido a las mujeres que no empiecen a besarlo porque se corren la pintura. ¡Por favor! ¡Vos mire tanto enfocarse el oso que nos metaste fiel! ¡Es un perro toriano! ¡Ya! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá qué foto! ¡Mirá! Yo tuve la suerte de conocerlo a Mirella cuando Mirella era chico. Era feo, siguió igual y está fío. ¡Ah, bueno! Esa barba se la dejó para que no lo conozcan los que les deben. ¡Mirá para la cámara ahí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! También otro gran animador que es el amigo Santini. ¡Sí, no lo tomes acá! Y agradecerle a ese hombre que está arriba, son pocas las palabras. Igual que a la institución de los vaguales por haberse tomado esa molestia. Yo creo que no me lo he ganado, me lo he dado el tiempo. Pero esto es de todos ustedes, el público. ¡Ah, no! ¡No sirve para nada! ¡No sirve para nada! ¡Miguel! ¡El amigo Paulión! ¡Sí! ¡Miguel! Yo trabajo en soga. Yo trabajo en soga. ¡Mirá lo que hiciste! Y agarré un destapador, un sacacorcho de madera, lo tejí con 48 tientos, porque es de yunta, 48 tientos y le hice este trabajo que va a quedar para que el viejo destape algún vino más. Yo creo que esto va a durar, pero esto de acá abajo se va a terminar pronto porque yo saco muchos cortos. Ricardo, venga Ricardo para acá, porque no puede faltar la palabra de una persona que cumple 45 años con el centro ahora, en estos meses, Mario Cabrera. Gracias. Y yo quiero que venga Guillermo Bugliotti. Guillermo es un paisano de los calladones. ¡Qué molesto este viejo! ¡Serio! Pero ¿sabés qué, Miguelito? Cuando lo precisás, este médico traumatólogo está. Estefi, yo, cuando le pregunté a Guillermo qué me va a cobrar el año pasado, me dijo, si yo te cobro, no me hables nunca más, hermano. Entonces, le voy a hacer el regalo de este cuchillo de alpaca, que le hice la veina también. Así que, Guillermo, para que compartas en la sala con algún amigo. Muchas gracias. Gracias por la vista, hermano. Bueno, simplemente agradecerle a Gustavo y a su familia este presente y orgulloso de ser su amigo y de poder colaborar en todo lo que sea el paisanaje. Y feliz, contento de estar con mi amigo, con el carrilero de tantos años que hemos andado juntos, que tiene su amistad incomparable y realmente es un amigo. Chorrón, dice que sí. He mandado mucho más de noche que de día con él. Una vez se me dio en pedo los horiches, pero eso no quiere para que esté en Cerrillo. Ahora voy a empezar que robando gallinas. Voy a saludar a Mario Cabrera, otro amigo de una gran trayectoria. Pero yo siempre digo que los animadores pueden ser muy buenos. El espectáculo, si no tiene este marco de público, y una comisión con un centro tradicionalista, los vagones, es difícil que sea lindo. Yo voy a pedir para esa gente que se le puso a este viejo tegramito, a ver, un fuerte aplauso. Gracias por estar acompañando. Ricardo, la palabra sucia, Ricardo, yo agradecido porque con mi juventud puedo ser un hijo de ellos. Y cuando vine una vez para hacer la primera fiesta, va a ser tres años ahora, nos llovió, 130 milímetros. La paisanada salió de los pueblos con barro y vinieron de una peña que hicimos igual para hacer el sorteo del bono a contribución. Y para hacer el folclore y el baile. Y ellos me acompañaron en todo. El año pasado nos salió un día espectacular y una semana tremenda y la gente nos acompañó. Y hoy muchos me decían, si yo la suspendía, hasta algunos habían publicado que estaba suspendida la fiesta. Y yo dije que no, sabiendo que arrancaba la fiesta con pérdidas, ¿no es cierto? Y la gente los va iguales también, porque yo sé del sacrificio que es amasar y rellenar empanadas y atender el servicio de gastronomía. Tengo a mi compañera de la vida, Stefi, tengo a mi vieja, a mis hermanos, a mi padre del corazón, que somos pocos en la familia, pero todos me apoyan. Y tengo, y la palabra a Ricardo. Antes de la palabra a Ricardo, yo tuve la suerte de conocer a Ricardo cuando estudiaba siendo muy joven. Y yo creo que no el ambiente de Ginatiada, sino el camino, me regaló un hermano de la huella. Que siento un gran respeto por él y estoy muy contento que esté junto a mí en el día de hoy. Estos viejos me complican así hablar. No es porque no sepa, pero es por el momento. Este año vamos a cumplir 45 años en este campo. Mejor dicho, 45 años que iniciamos el Centro Tradicionalista. Unimos unos años después acá. Y con el que nos conocemos de esa época, con otros amigos comunes que teníamos que hoy no están. Y que me gustaría recordarlos, como era el gringo de lobos, con Rafael Luguelo. Que también nos acompañaron a mi base. Evidentemente, para un grupo de gente como el nuestro, de la única manera que las cosas se llevan adelante durante tanto tiempo, es porque tenemos un lote de amigos que nos han acompañado toda la vida y que han entendido lo que es el esfuerzo por la tradición y por defender nuestras cosas. Y hacerlos así, hacerlo con cariño, con entrega. Ninguno de nosotros vive de esto y dedica horas fuera de su trabajo para poder mantener esto. Yo les quiero agradecer a todos los presentes, porque evidentemente, como decía Miguel, a nosotros nos hace bien que haya mucha gente, porque lo que siempre nos interesó fue la reunión. Para nosotros lo importante es encontrarnos con nuestra gente y pasar un día. Que tal vez la alquileteada o lo que se haga es una excusa. Nos interesa reunirnos con amigos, como sabemos que tenemos a muchos que están acá, que nos conocen hace mucho tiempo, y algunos que lo van a hacer de acá para adelante. Porque los vaguales siempre, aunque nos faltan cosas por ahí, dentro de lo que es el tradicionalismo, grandes pichas y cosas así, pero lo que es la hospitalidad, la atención a la gente y la hermandad, eso sí siempre lo llevamos adelante. Muchas gracias. Yo le quiero agradecer a Raúl porque ya va a ser 10 años que un día me dio la oportunidad de animar sus fiestas patria y ya cumple 26 la fiesta. Y yo iba desde muy chico, con Oscar Torres de Moll, con Juancho Dávila, que se fue a visitar Estrella, y con otros amigos. Éramos chicos y estacionábamos en la rural de Saladillo, mirando la fiesta del Gomero Gaucho. Así que hoy ya cumplo 9, 10 años animándole la fiesta. Así que Raúl, gracias, porque cuando te pido una gauchada, estás conmigo. Así que te quiero agradecer acá, ante todo este público y las cámaras. ¿Por qué tus recuerdos te quedan? Gracias a vos, gracias a vos, Gustavo. Y bueno, este homenaje a Miguel, a la secuestra de mi padre. Las palabras breves. Este homenaje a Miguel, a la secuestra de mi padre. Gracias. El escenario desde hoy, gracias Ricardo y la comisión, lleva el nombre. Este escenario, Miguel Tancredi, el carrilero. Gracias Elvira por estar, Alicia María, toda la familia del paisaje. Miguel, algo más por agregar. No, agradecido soy yo de todos ustedes y agradecer tenerlo a Guillermo Duruti, acá es una gran garantía que cualquiera que se quiebre de ustedes, esté seguro que se va a ir quebrado por la casa porque él lo va a hacer mal. No, no, lo va a realizar, quiero decir. Ah, ya ustedes porque piensan mal, no, lo va a reventar. Es muy buena persona, yo lo quiero mucho. Tiene un solo problema que le dio un castigo el de arriba, porque yo le decía siempre que ese chico no es de él y que iba a nacer el día de mi cumpleaños. Y tuvo la mala suerte, el chico no es de él y nació el día de mi cumpleaños. ¿Es cierto o son mentiras? Me llamó a las nueve de la noche y dice, ¿qué te pareo? Me dice, como eres sencillo, como es médico. Nació el nene, ese es el nene, mire qué bonito, si no salió mi guay que es tu cumpleaños. Ah, loco lindo. Gracias, gracias al público. Usted no ha venido para escuchar viejo. Hay tabaquela con nosotros que se quedó enganchado en la puerta del auto el otro día con los bigotes y estuvo hasta el otro día, pero no sufrió nada. Sacale que no van a encontrar ustedes en Canal 5 hoy, el viejo ratín, los bigotes como él. Sacáselo. Gracias, gracias a todos y vamos a ver el espetáneo. Vengo a este pago del sur Panoja verde del maizal Con mi canto tucumano Les traigo esta mano Del cañaveral